Bienvenidos, mi nombre es Julian Grimes y en este caso vamos a hacer lo que es la guía del Skeletal King o el Raid King. Lamentablemente voy a seguir llamándolo Skeletal King porque ya me acostumbré y me gusta la idea de Leoric, pero la guía, como venimos haciendo las guías, van a ser guías en función de este parche 7.07 que al Raid King le dio una vuelta de rosca, digamos así, Skeletal Ninja era un buen personaje, sin embargo algo le faltaba y 7.07 le agregó la capacidad para poder ir por objetivos, era malo en eso y ahora se lo agregaron. La estructura de ítems y la Skill Width y sus posiciones no se alteraron sustancialmente, sin embargo yo creo que tiene ahora buenas cualidades como offlane, pero eso simplemente es una tirada de pelo mía, después voy a explicar bien cómo es. Empecemos por lo primero, recordemos que estas guías son principalmente enfocadas en 7.07, la versión actual, y a su vez vienen enfocadas mirando un partido profesional. Así que, Skeletal King actualmente tiene, es 24 en su posición de piqueado, está bien puesto, es un personaje de fuerza, es melee, es carry, es disable, es durable, es initiator y support. Permiso, voy a agregar algo. Esas características son las que dicen Dota, lo que es. A mi gusto support, support no es. O sea, es un personaje con ítems hace mucho. Es verdad que como support podrías correrlo por el stun y el vampirica aura, o sea, tiene un aura de life steel y la posibilidad de poder jugarlo como un cuarto hombre y utilizar el crítico para ir al jungle y sacarlo como podría ser un enchantress, un chen o algo así, como cuarto hombre. Como quinto hombre no le veo mucha chance. Lo que sí hay que aceptar es que este tipo es duro, muy duro. Es uno de esos personajes extremadamente duros y bastante interesante para aquellos jugadores relativamente nuevos o que les interese tener un initiator duro en el equipo. Ahora vamos con las características que habitualmente Dota no hace referencia y que no tiene categoría y vamos a decir, como iniciator es excelente. O sea, a mi gusto es uno de los mejores. Entras, tenés un disable, un disable bueno, que es el stun, tenés el ulti que es un rojan con cooldown, te morís y encima pasan cosas, un slow bastante piola y tiene buenas capacidades para que con ítems, no necesariamente muchos, hace bastante el personaje. No tiene buenas capacidades para hacer una speed farm, o sea, no tiene una OE como un Dragon Knight o algo para retomar o aparecer una línea, llevarse puesta la línea de avanzar. Si ahora tiene la capacidad para poder farmar con facilidad con los esqueletos que va a sumoniar y que tiene ahora para sumoniar en lo que es el crítico. No tiene buenas capacidades para hacer split push, o sea, puede hacer split push a partir de sacar una Blinking Dagger y por ahí un Black Inbar, o sea, Black Inbar y TP si te están por atacar, si es que no tienen ningún disable que pase Black Inbar o Blinkear en los árboles si es que no tienen ninguna unidad como el Batrider que te puede agarrar o el Pug que te puede agarrar igual. Bueno, tiene un buen output de daño al principio y al final del partido, no escala extremadamente bien al final del partido comparado a personajes como puede ser, digamos, Medusa o Morphin, pero es coherente en lo que respecta al daño, sobre todo con el crítico que tiene, el 90% del daño que mete principalmente es crítico, daño físico, eso es una pata floja que tiene, el daño mágico lo tiene, es agradable pero poquito. Pero está ahí, por lo menos para poder utilizarlo como una herramienta para poder saltar Blinkings, lo cual bastante complicado contra personajes, por ejemplo, como la Templar, que la Templar tiene la armadura, él tiene varias instancias en las cuales va atacando paulatinamente en bajos stacks de daño, que eso hay que tenerlo en cuenta como un personaje para contrapiquear ciertas situaciones. A su vez, tiene utilidad en lo que respecta al equipo, en lo que es el Lifesteal, en el Vampirica Aura, es ahora en 7.07, es excelente pusher y es el mejor jungler que tiene el juego. No necesariamente jungler de level 1, pero ya en level 2 o level 3 es buen jungler, y acá viene la observación mía. Esa característica, vos estando en offlane en esta posición, tenés acceso a este campo, a estos dos campos, muy buen acceso. Ahora incrementaron la distancia de XP, así que conseguís un poco de XP, obviamente te pueden matar porque no sos necesariamente rápido al principio del partido. Y al ver un poco de XP ya con level 2, podés jungler con bastante facilidad. Lamentablemente no está el Iron Talon, no está el Purman Shield, sin embargo, escudo de por medio, es muy probable que puedas hacer algo con respecto a poder jungler. Y por eso yo considero que como offlane puede llegar a funcionar. Lo probé en varios partidos, así probé como 4 partidos yo y le pedí a amigos que lo prueben como offlane. Y funcionó, así que eso hay que tenerlo en cuenta que existe la posibilidad que tenga alguna posibilidad para jugarse como offlane. Es al margen eso, porque no necesariamente lo están haciendo en alto MMR, no lo están usando de offlane. Y en bajo MMR, obviamente siempre va a dejar carry. Su posición principal, o donde más se lo va a ver en la línea, es en la posición de hard carry, o sea, primero en categoría en farm. Tiene en farm era primero. Y a su vez en la línea de save se lo suele ver. Aunque tiene su buen winrate en offlane. Es un personaje, ahora hablemos del winrate, que hasta 6k de MMR tiene 53% de winrate. Es un gran ganador de partidos. De 6k en adelante tiene un 48%. Y esto es una salvedad. Uno puede decir que de 53 a 48 bajó el winrate. No necesariamente. El tema es que el winrate en alto MMR debió que los jugadores son buenos. Ya dominan las mecánicas y, por así decirlo, saben manejar y contrarrestar todas las instancias. Es un personaje que tiene un buen número, 48. Sin embargo, tiene un defecto, un gran defecto. Tiene buenos counterpicks. Todo personaje que dependa del life steal. Todo personaje que dependa de la regeneración. O que dependa de HP sustancialmente. O en su efecto depende de tener un pool. Tiene un pool de mana bajo dentro de todo. Que puede ser consumido con mucha facilidad. Tiene buenos counterpicks. Si le atacas la barra de mana le duele. Si le sacas el life steal le duele mucho. Si lo desarmas le duele mucho. Y encima es fácilmente kiteable. Eso significa que muchos slows y muchos stuns le va a doler. Sobre todo porque lo va a depender de la blinking para moverse rápidamente. Y después de que la blinking esté... Si se la ponen en cooldown le duele. Y cuando la tiene en cooldown le cuesta perseguir al adversario. Eso justamente significa que de 6k en adelante tiene un 48%. Porque lamentablemente sería quinto en pick. O sea, un equipo si vas a sacar una Skeletal King. Solo lo puedes sacar cuando es el último pick. De 6k para atrás. O sea, de 1 a 6k lo más probable es que por ahí no te contrapiquen tan fuerte. O el counter pick no está... La persona que es tu counter pick no está tan enfocado solo en vos. Y usa los skills. O pone skills en cooldowns cuando vos no estás. Llámese un Ancient Apparition que no te tira el ulti en la cabeza. Por ejemplo. O digámoslo un Anti-Mage que no te ataca sistemáticamente a vos. Volvamos al caso. En lo que respecta a stats. Y vamos a ver como progresa. Es un personaje que tiene buen right click al comienzo del partido. Tiene un nivel de apagadora relativamente bueno para ser un personaje de fuerza. Sin embargo, como personaje de fuerza. Gana 2.8 de fuerza por level. Es bueno. Digno. No es increíble. Eso significa justamente que va a ganar status resistance. Algo piola para un personaje durable. Eso significa que todos los disables, stuns van a durar menos. Lo que es agilidad e inteligencia es un asco. Eso significa no va a ganar armadura. No va a ganar ataque speed. Y eso es a lo que vas a ir. Vas a ir armadura, ataque speed. Sobre todo en late. Ataque speed vas a tratar de escalarlo lo más rápido posible. Para incrementar su capacidad de farm. Y poder farmear más rápido. Y a su vez maximizar la posibilidad de crítico. Y el pool de maná lo vas a resolver con una wand. Un soul ring. Pero se resuelve con intents. Casi siempre las patas flojas de un personaje se resuelven con intents. Punto. En lo que respecta a sus skills vamos a empezar a hablar sobre ellos. El primer skill es el stun. Es el right fire blast. Es el cráneo. Punto. Tiene un stun de 2 segundos que no escala. El slow es de 2 segundos. De un 20% de slow. Y genera daño por segundo y daño fijo. Realmente es un buen daño el que genera. Y esto es el daño por segundo que yo hablaba. Hace ticks 2. Por así decirlo. Y a la larga termina siendo un total de 300 de daño. Lo increíble es que no escala en maná y no escala en cooldown. 8 segundos de cooldown todo el tiempo. 140 de maná. Es una excelente herramienta para poder atacar al adversario. Es daño mágico. No atraviesa inmunidad mágica. Sin embargo es muy buena herramienta para que él pueda atacar a un adversario. O lo stunea antes y blinquea después. O blinquea al lado y lo stunea. La situación en la cual tenés que blinquear y stunear. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando estás jugando el Skeletal King. Muchos coincidan que el stune este es una cagada. Porque solo son dos segundos. Pero vos sos melee. Eso significa que lo mejor que podés hacer habitualmente. Es blinquear, stunear y meter el crítico inmediatamente. Blinquear al lado del adversario. Por ejemplo si estás estudiando una lina. Y vos lo stuneas justamente a la distancia. Y vas a correr hacia donde está el adversario. No es problema cuando se le vaya la stune. La lina te tira el círculo en la cabeza y te stunea. Y pierdas la posibilidad y ella justamente en mi mente te tira una laguna. Hay que tener en cuenta esa instancia. Es un personaje que habitualmente como su iniciación depende de una blinquear. Ahora veamos el siguiente skill. Vampiric Aura. Perdón. Una observación. Ahora cuando vos tiras el cráneo a alguien y stuneas a alguien. Lo marcas para que los esqueletos que sumoneen lo tarjeteen a él. Es una herramienta para redireccionar los minions que vos no tenés control. Los minions existen, aparecen y van al tarjetear lo más cercano que tengan. Vampiric Aura. Este es un aura que da a los aliados, a las unidades aliadas y a vos, life steal. Termina dando un 30%. Lo cual es un número bastante, bastante alto. Y se puede incrementar sustancialmente con los trades. Es una opción que se puede prender y apagar. Hay que tener en cuenta que hay que apagarla. Fíjense, no tiene Vampiric Aura porque él la tiene activada para que no le dé. Porque pullea la línea. Hay que tener en cuenta, si juegas el Skirt Alking, apaga el Vampiric Aura. Si no lo necesitas, prendele cuando no necesites. Volve a apagarlo para no pullear la línea porque si no rompes el equilibrio. El siguiente skill. Observación ahora con la nueva mecánica de 7.07. Si tienes un punto de Vampiric Aura y cuando se activa el crítico, mataste un Creep. Que ahora vamos a explicar eso y voy a explicarlo todo junto porque no sea muy difícil. Te cura. Si no, no cura. Y ahora vamos al que es modificado en 7.07 y por lo cual se está haciendo esto. Es el siguiente. Mortal Strike. Mortal Strike es un crítico de un 300%. Que su chance va incrementándose a medida que se va a poner level. Obviamente este kill te interesa subirlo. Y va de 9, 11, 13 y 15. Y a su vez, cada vez que metes un crítico. Si es un Creep o un Neutral de Jungle, no un Ancient. O una unidad controlada por el adversario. Le metes un crítico y la one shoteas. O sea, la matas automáticamente. No importa la HP que tenga. Y cuando la mataste con el crítico, te da una carga. Este va escalando justamente la cantidad de cargas que tenés. 4, 5, 6 y 7. Y es la cantidad de esqueletos que tenés. En caso de que tengas por lo menos un punto en Vampírica ahora. En ese caso, si le hiciste un one shot a un personaje. Algo que tenía 1000 puntos de HP. Significa que te cura el porcentual que corresponde de los 1000 puntos de HP. Tengo entendido. O sea, te cura solo si tenés esto. Eso le da muchísimas, muchísimas, muchísimas capacidades más altas. Todavía de sustentabilidad en la línea. También que la chance de un 9% es bastante baja. Pero es un número bastante alto de curación. Y en lo que respecta a los esqueletos. Cuando los levantas, que sale el 75. Van a levantarlos con 50 segundos de cooldown. Que en realidad el cooldown es medio pelotudo. Pero ahora lo voy a explicar. El stun. Tengo un conflicto. El stun justamente lo que hace es marcar a un adversario. Para que los esqueletos vayan hacia allá. Después los esqueletos van guiándose en función. Después de muerto eso que está marcado. Van a tratar de ir. Eso significa que si por ejemplo vos sumonías los esqueletos por esta posición. Matan a este jungle. Por ahí no quieren venir por esta línea. Van para el otro jungle. Para obligarlos que vayan a apoyar la torre. Por ahí tenés que usar el cráneo sobre una catapulta. O una unidad que esté en la línea enemiga. Eso es importante. Ahora veamos lo siguiente. Esto es una herramienta increíble. No necesariamente para poder reivindicar a los adversarios. Y poder hacerles daño. Si no a su vez es increíble en función de pushar torres. Es mucha, mucha capacidad de push. Sin embargo mientras vas escalando en daño. ¿Cierto? Más adelante es más inútil. No necesariamente porque siempre pegan lo mismo. Que pegan 30 y pico los esqueletos. Sino porque en realidad va escalando. Ahí vamos. Quiero ver. Acá tienen los esqueletos. Pega 37 el esqueleto. ¿Está bien? Uno de armadura. 350 de velocidad de movimiento. Lo cual es piola. Y fíjense justamente lo que hacen los esqueletos. Los esqueletos tarjetearon. Porque no estaban los scripts. Tarjetearon esto. Y hasta que no los matan no paran. Cuando los matan dan gold. ¿Está bien? ¿Y a qué viene el asunto? Antes el script aquí era muy malo yendo a Rojan. Bueno. Era más o menos yendo a Rojan. Y era más o menos en lo que respecta a torres. Ahora con los esqueletos es de mucha utilidad. Y muy capaz en romper torres. 7 esqueletos son un montón. Los hacen de goma a las torres. Sobre todo en las primeras tiers. Y hay un conflicto en esto. Que mientras vas escalando en daño. Venía diciendo. No te cargas más. Porque no te sale el crítico. Lo matas antes que salga el crítico del 15%. Poner lo que tenés al máximo. Entonces. Eso hay que tenerlo en cuenta. Con respecto a este skill. Por eso es muy probable que veamos algún cambio. En función a esto. O en función a los trades. Con respecto a este trade. Pero lo más probable es que se mantenga en esta situación. Porque muchos jugadores profesionales dijeron. Bueno. Ahora está para piquearlo. Porque tenía un problema de skillet. También. No era piqueable porque no iba por objetivos. Y en realidad lo que te interesa. Es destruir la base enemiga. ¿Está bien? Bueno. Y el ulti. El ulti es una situación bastante interesante. Fíjense el círculo que hace. Cuando te morís. Si. Tenés maná. 160. Te moriste. Pero te revivís. Es como tener una gai con cooldown. El cooldown está piola. Porque empieza con 200 segundos. Doloroso. 120. Increíble. 40. Estúpido. O sea. Cuando llegas al level. Cuando lo maxiaste. Es estúpido. Realmente es como. Ah mira yo lo tengo. Y esta es una de las patas flojas que tiene. Que habitualmente algunos dicen. Eh no. Counter pick anti-mage. No necesariamente. Es verdad que necesitas el maná. Para asegurarte. Revivirte. Sin embargo. Un Sourin. Las power boots. Pasarlas a. Justamente a inteligencia. O una wand. Cargada al taco. Significa que tenés el maná para poder curarte. O sea. Poder justamente tirar el ulti. Cuando estás a punto de morirte. Botas. O sea. Tiras la wand. Botas a la inteligencia. Y eso debería alcanzarte. Fíjense la capacidad de ti. Para ir por los objetivos. Esto es el Skeleta King ahora. Eh. Debería alcanzarte. Y esto es para la respuesta para aquellos jugadores que dicen. El Skeleta King es un personaje para newbies. No. Vos sos un newbie. El Skeleta King no es ningún personaje para newbie. Porque por más que te saquen un anti-mage. O un Phantom Lancer con the Fusel Blade. Deberías ser lo suficientemente hábil. Y tenés 0.3 segundos. ¿No es cierto? Para poder tirar la wand. Cambiar las botas a inteligencia rápidamente. Para poder sobrevivir. Y si no. Habitualmente un ítem que se le va es el mordio. ¿Está bien? Contra un Phantom Lancer o un anti-mage. Para mí no es necesariamente su peor pesadilla. Si sabes jugarlo. Otra situación de saber jugarlo. Es saber medir la muerte. Vos te tenés que morir primero. No último. ¿Por qué? Porque cuando te morís. No solo te moriste. También lo pusiste en coldo. No importa. No porque si te vas a morir. Sino que haces un 75% de Slow. Que a su vez se puede incrementar con otro Slow por ahí. De otra instancia de Slow. Hay que considerar que dos instancias de Slow se suman. Entonces tenés un 75 acá. Un 20 acá. Es muy piola. A su vez dura 5 segundos. Hace una TK Speed Slow de 75. Y bueno. Tiene un upgrade con el Scepter. Que personalmente no me parece increíble. Porque es como. Hay otros sistemas que le van mejor. En lo que respecta al Trade. Vamos a tratar de explicarlo. En level 10. No es cierto. Tenés la capacidad de darle 40% más de daño al DPS de la Q. O ataque speed. Habitualmente se va ataque speed cuando sos hard carry. En level 15. 15 de fuerza. O más 5 de los esqueletos. Habitualmente acá lo que se está optando es por 15 de fuerza. Porque realmente 15 de fuerza es más HP y más daño. Y 5 de esqueletos. No los cargas más. Tras un perú en cargar todos los esqueletos. Consideren que son 7 más 5. Es un montón. Está bien. Está bien que juntas un montón de esqueletos. Pero ya en la altura del level 15. Lo más probable es que los enemigos tengan tren a OE para limpiarlos. Tampoco es que tienen mucha HP. Los esqueletos. Tienen poquita HP. Así que. Por eso en el level 15 ya. Eso creo que se lo van a cambiar en algún momento. En level 20. Pues que Reincarnation. O sea el ulti. No gaste maná. O en su efecto. Más 30 de daño a los esqueletos. Que eso duplica el daño a los esqueletos. A los esqueletos en 32. Bueno. Harían 62 de daño. Es muchísimo. Sí. O sea. Eso significaría tener el doble de esqueletos a la larga. Entre comillas. A nivel daño. Habitualmente ahí vas a optar. Si necesitas ir por objetivos. Esqueletos. Si los esqueletos duran un rato. Esqueletos. Si ves alguna instancia que te esté para sacar maná. Y te estás muriendo. Porque te sacan maná. Y bueno. No maná Reincarnation. Y en level 25. El que es increíble. Es el de 25% más de Vampik. Ahora Life Steel. Si en el equipo. Hay tipos que recliquean. No necesitan que recliqueen mucho. Un das el alcance y sobra. Es un 25% más sobre el 30 que hay. Es un 55%. El daño que hagas. Se convierta en Life Steel. Te curas. Salvo instancias. Donde tengas algún personaje. Que realmente te impacte negativamente. En lo que es la reclación de HP. O haya una Vessel. O alguna cosa en particular. Este va a ser el que vas a primar. En caso contrario. Tienes la posibilidad. De que el stun. O sea cuando te morís. Automáticamente tiras el stun. Que es agradable. Igual. El que tiene más Life Steel. El que hay que pensar. Es el de 25% de la Vampiric Aura. Porque el círculo. Relativamente grande. Dentro de todo. Bien. Esos son los skills. Y como se progresan. Habitualmente. Habitualmente. Como Hard Carry. Se progresa el stun. Se le da prioridad. Como segunda. Al Mortal Strike. Y se pone un punto de valor. Al Vampiric Aura. Un 15% es muchísimo. Significa que vas a tener este. Vas a maxear la Q. Vas a maxear el Mortal Strike. Y ni bien tengas la posibilidad. Te pones tipo. Uno en stun. Uno en crítico. Otro en stun. Y Vampiric Aura. O sea. Lo va a tener hasta el final. Lo más probable en uno. Cuando maxee este. Por ahí lo deja. No. Lo va a maxear. Va a maxear este y este. Y después va a empezar con este. Y siempre que tengas. Obviamente el ulti. Que es lo mejor. Y lo que te hace durable. Hay que pensar que tenés dos barras de maná. Y dos barras de HP. Significa que este personaje. Es duro de matar. Y encima cuando lo mataste. Te es lo wea. Lo cual duele un montón. En lo que respecta a los ítems. Y esta es la parte que realmente duele. Y por qué hard carry. Cuando lo juegan. Cuando se empieza. Se empieza habitualmente con Purman Shield. Tangos. El hatchet. Y por ahí un mango. ¿Por qué el mango? Porque ahora justamente la Wanda es increíble. La Wanda. Dos puntos de atributos. Y 1.5 de HP Rigen. Es muchísimo para él. Realmente es muchísimo. Sobre todo porque. La Wanda. Hay que sacarla entre el minuto 3 a 8. Las botas. Las únicas que se le hacen a este bicho. Al Esqueletal King. Son las Power Trits. ¿Por qué? Porque es un personaje con bajo pool de mana. Con skills de bajo requerimiento de mana. Y que son fundamentales. El cambio de lo que sería stats. La pones en destreza. Para tener un poco más de attack speed. O un poquito más de armadura. Para sacarle más provecho. A través al HP Rigen. Que puedas conseguir con los críticos. O porque. En realidad se te baja tu barra de HP. Y la barra de mana. Entonces te vas curando más. Cuando querés curarte. Por ejemplo. Te tiraron a salva o algo. Es destreza. Fuerza. Es para tener más HP. Y recliquear más. O sea. Quiero pegar más. Y inteligencia. La vas a poner para poder utilizar el ulti. En caso que te falte mana. O cada vez que vas a estuñar. Entonces. Aquella persona que diga. El Kretal King es para Newbies. Significa que. A. Domina muchísimo lo que es. Cambio de stats. De Power Boots. O B. No lo hace. Y es un pelotudo. Porque realmente. Es bastante. Bastante. Fíjense que el profesional está. Taka 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 taka. Está todo el tiempo. Porque es lo que hay que hacer. O sea. Es así. O sea. No es que lo hace por fanático. Es muchísimo el cambio. Y es muchísimo lo que ahorras. O sea. Pasarlas a inteligencia. Tirar el stun. Y pasarlas a fuerza. Significa para el personaje. Que apenas se gastó. Con suerte. No voy a hacer las matemáticas. Pero gastó 40 de manas por el stun. En vez de 140. ¿Vale? Casi casi es algo así. Bueno. Ahora. El siguiente. Las botas salen en minuto 7. Y el siguiente ítem. Y ahora vamos a explicar. Es algo que le de ataque speed. Este es uno de los personajes. Con que. El Mordigan fue diseñado casi para él. El Mordigan. Da 9 daño. 25 ataque speed. Necesita ataque speed. Por suerte acá en el. Cod 3 tiene ataque speed. 5 armadura. Necesita armadura. No tiene destreza. Y 4 HP region. Le viene como trompado hemagólico. A la HP region. Ahora. Cuando lo activa. Tiene 31 más de daño. Así que eso hace un total de 40 de daño. Más los 9 de arriba. Y 25 de fuerza. Significa que son 25 más de daño. El tipo termina de escalar casi. Son 25 más 31. Ahí van 56. Más 9. Son 65. Más o menos. ¿Quiénes? Age. Te da 4 más de armadura cuando lo estás activando. Y 54 de hell region. De degeneración. Lo cual te duele un montón. Pero sos un tipo que se revive. Lo cual te importa un bledo. ¿Está bien? Es muy piol en su caso. Y a su vez te da capacidad de poder prenderlo y apagarlo para ser más duro. Porque el Mordigan. Si sabes aprenderlo y apagarlo. Es para aquellos jugadores que dicen. Es muy fácil el Skeletal King. No es fácil. Si tenés que switchar las Power Boots. Y encima saber prender y apagar al Mordigan. Es un lío el Skeletal King. O sea. Son pura tecla. Porque estás haciéndolo todo el tiempo. Es para eso el personaje. Y eso es lo que tienes que hacer. En caso de que no puedas usar el Mordigan. Y en qué caso no puedes usar el Mordigan. Es cuando tienes a alguien que se caracteriza por sistemáticamente deshabilitarte. Haciéndote que no puedas activarlo. O en su defecto personaje como el Ancient Apparition. Que lastivan el HP Regen. En ese caso en particular. No te conviene Mordigan. Igual son pocos los casos donde no te conviene. Y lo que hacen habitualmente. Si están rotando mucho. Si están mucho en jungle. Si están poco en línea. O están participando poco en las teamfights. Es Mano de Midas. Para poder escalar lo más rápido posible. Y encima Mano de Midas te ataca speed. Tanto el Mordigan como la Mano de Midas. Tiene que estar entre el minuto 12 a 15. Antes es tarde. Otra opción. También que le hacen. Y ahora miren. Mano de Midas da 30 de ataque speed. Otra opción que le hacen es el Eco Sable. El Eco Sable como no tiene el incremento de daño que tiene el Mordigan prendido. En este personaje. Sin embargo le da 10 de inteligencia. Más al punto de inteligencia. 10 de fuerza. HP y daño. Piola. 10 de ataque speed. Está bien. Y la posibilidad del doble golpe. 15 más de daño. A la larga son 25 de daño. Más 10 de ataque speed. Y la posibilidad del doble golpe. Pero a nivel estadístico. Vi algunos números. Y el Mordigan es mucho más efectivo en él. En casi todos los personajes de fuerza. Es mucho más efectivo el Mordigan. Que es lo que respecta al Eco Sable. Debido al activo que tiene. Sobre todo el personaje que tiene el Life Steal. Y no les molesta mucho. Lo que respecta al daño de 54 por segundo. Y 0.75 de Mana Regen. Que le sirve en función de poder tener. Más barra. O poder utilizar más sus skills. Esos son los tres opciones. Que pueden decirse. Que se tienen que sacar en early. Antes de los primeros 15 minutos. Ahora. Vamos a entrar a lo que sería Mid Game. Después de minuto 20. Después de minuto 20. Lo que se hace principalmente. Es la Blinking Dagger. La Blinking Dagger. Va a ser su herramienta para poder iniciar. No es un personaje que tenga buena movilidad. O buenas capacidades de movilidad. En sus skills. Mejor dicho. No tiene ninguna. Y vas a necesitar utilizarla. Para poder entrar. Directamente a la Teamfight. Salir no te importa. Porque vas a salir muerto. Te importa entrar. Morirte. O sea. Entrar. Gastar todo. Lastimar lo máximo posible. Morirte. Slowbear. Y volver. Y en esa instancia. Que entre todo tu equipo detrás. La Blinking Dagger. Tiene que estar al minuto 20. 15. Tienes Mordigan. 20. Tienes la Blinking Dagger. Y después. Ahora. Habitualmente. Lo que se le hace. Son ítems de supervivencia. Porque ya la escalada. Justamente. Que tiene de stats. La escalada. Que tiene en el crítico. Y ya. Justamente. La Blinking Dagger. Ya tenés forma de iniciar. Tenés buena supervivencia. Bueno. Vamos a ponerle más supervivencia. Para que sea más difícil. De que lo puedan kitear. En minuto 24. Lo que se le saca. Es Black King Bar. Black King Bar. En encima. Le da el 34. Más de daño. Es increíble Black King Bar. Para que todas las personas. Con fuerza. Y el Basic Dispel. Y la inmunidad mágica. Es muy buen ítem. Para él. Sobre todo. Cuando hay muchos. En low. Hay muchos Disables. Es una excelente herramienta. Para poder. Maximizar tu crítico. O sea. Vos querés estar pegando. El mayor tiempo posible. Sin que te stunen. Antes de que te maten. O. Después de que te maten. Mejor dicho. Yo habitualmente. Lo que hago es. Salvo rosas excepciones. Trato de utilizar el ulti. Y después. Pongo el Black King Bar. Si veo que lo necesito. Lo hago. Otra opción. Que se le suele hacer. Es el Azal Curias. Y el Azal Curias. ¿Por qué? El Azal Curias. Da 30 de Attack Speed. 10 de Armadura. Y a su vez. Es excelente. En lo que respecta a. Es uno de los mejores ítems. Relativamente ofensivo. Y defensivo. Porque tiene. Muchísimas capacidades. En él. Para poder proquear. El crítico. Con el Attack Speed. Y encima. Dureza. Que necesita. Porque no escala de destreza. Es en el caso. En que el equipo contrario. No tenga. Tanto deizable. Tenga más daño físico. Y lo que te está matando. Es el daño físico. Entonces. En ese caso. Es Azal Curias. Y acá quiero hacer una salvedad. Y por qué. Elegí este video. Este muchacho. Fue a una build. Que se ve solo. En 6K para arriba. Se ve en 6K para arriba. Porque tiene. Muchísima. Muchísima utilidad. Que es el de Desoladora. Desoladora es uno de los ítems. Que ahora en 7.07. La nerfearon un poco. Estaba demasiado violenta. En la versión anterior. Y la Desoladora. Baja armadura. Ahora reestructuraron. Toda la mecánica de armadura. Toda la mecánica de HP Regen. Y Mana Regen. Y con ello también. Reestructuran. Lo que es la Desoladora. La Desoladora. A los papeles. Ahí dice que baja armadura. 6K. Por 15 segundos. En realidad baja 5.1. Matemáticamente. Si vas al sistema. Dice 6. Pero cuando vas a los papeles. Es 5.1. Hay que considerar. Es un número. Importante. Sobre todo. Para un personaje. Que hace críticos. Daño físico. Y por eso. Es que se la sacan a él. El tema. Que él la saca. En minuto 25. Retrasando el Black King Bar. Entonces. Si querés más daño. Y realmente no te están matando. Antes del Black King Bar. Puedes sacar Desoladora. Otra opción. Que yo supongo. Que en esta versión. Se podría también optar. Como una versión ofensiva. En vez de la Desoladora. Es el Monkey King. El Monkey King. Justamente. Por favor. Corre el cartel. El Monkey King. Te da 60 de Attack Speed. Porque tiene una Hyper Piedra adentro. Significa que la podés progresar. A su vez. Te da 75 de chance. De atravesar. Justamente. Lo que sería la evasión. Y 60 de bonus. 60 de daño puro. Solo yo la piquearía. En caso de que. En vez de la Desoladora. Por ejemplo. En caso de que tengan personajes. Con mucha evasión. O personajes que van a construir. Una Butterfly. Entonces. Eso sería en esa instancia. Después. Hay builds. Esta es la build típica. Normal. Coherente de Carry. Como Carry. Cuán más plata. Puede hacer más. Y lo que se le puede construir. Si se quiere. Dependiendo ciertas situaciones. Es. Si el equipo necesita. Justamente silencio. O Bloodthorn. Que le sirve bastante bien. Y la otra opción. Que se le suele ver. A veces. Es. Blade Mail. Sin embargo. El Blade Mail. No es necesariamente. El mejor ítem. Para este personaje. Pero se puede llegar a desarrollar. Fíjense que le está construyendo. Unas alcurias. Bueno. Más o menos ahí. Ya vimos los ítems. Vimos los skills. Vimos los trades. Vimos como progresa. Ya vamos a tratar de ir redondeando. Y vamos a ver los Counterpicks. Ya más o menos. Hablé un poquito de los Counterpicks. ¿Qué no le gusta a este personaje? Permiso. Un paréntesis. La mejor forma de aprender un Counterpick. Es jugar el personaje. Seguramente si empiezan a jugarlo. Van a entenderlo. Y el mejor Counterpick. Es aquel que. Te pega donde mejor es el personaje. Los Counterpicks que tiene este personaje. Son por ejemplo. El Phantom Lancer. Anti-Mage. Y el Keeper. ¿Qué tienen en común esos muchachos? Te sacan mana. El Keeper justamente. Te va a hacer mana leak. Significa que te dice. O caminas. Y perdes mana. O te quedas quieto. Y no pegas. El Keeper. El Keeper. El Phantom Lancer. Va de Desoladora. Es el personaje con el cual se usa. De Fusal. Significa que te va a sacar mana sistemáticamente. Y el Anti-Mage. También te va a sacar mana sistemáticamente. El otro. Justamente. El personaje. Que duele muchísimo. Y doy fe. Sobre todo si es buen jugador. Es la Brod Madar. En Bajo-Mage no va a doler. Sin embargo. En Alto-Mage va a ser muy doloroso. ¿Por qué es buena la Brod Madar? Porque tiene 544 minions. Y cada minion te pega físicamente. Y vos no te caracterizas por tener mucha armadura. Y no tenés buenas herramientas para poder limpiar la horda. Como puede ser un Juggernaut. Que gira. Y mata todas las arañitas. El tipo va. Tiene que pegarle. A cada una de las arañitas. Y va a necesitar sacarse un Radiance. Por ejemplo. O algo. Para poder. Contrarrestar esa instancia. Para poder. Enfrentarse. La Brod Madar es otro personaje bueno contra él. Todo aquel que tenga muchos minions. Que peguen mucho. Es bueno contra él. Dentro de todo. Y ahora vamos a ver aquellos que. Son molestos en función de pasar a Black Inbar. O en su efecto. Sí. Y acá vamos. Naga. Dark Seer. Y Winter. Bueno el Dark Seer lo metí ahí por meterlo. Pero. La Naga justamente. Es buena por el ulti. Es buena en lo que respecta a las ilusiones. A el Skeletal King le gusta pegarle a un solo tipo. No le gusta que haya ilusiones. Le molestan las ilusiones. Porque él quiere estunear a un tipo. Y matar a un tipo. Si aparece más de uno. Le complica la existencia. La Naga también va de Fuse. Si dije bien. A Defuser. Y en su vez. Encima la Naga tiene. No solo el ulti. Sino tiene la red. Que la red pasa a Black Inbar. En lo que respecta al Winter Weaver. El Winter Weaver. Tiene el salto ese. Que escupe para adelante. Hielo. Que le pega un porcentaje en su barra. Y en la capacidad de tirarle el hielo. A alguien en la cabeza. Haciendo que no le entre el daño físico. Y en su vez. Tiene un ulti. Que si se le tira un aliado. El Skeletal King gira. Y lo caga a trompadas. Al daño de lo mata. Es realmente el Winter Weaver. La pelea contra un Winter Weaver. Es dolorosísimo. No es que alguien. Tiene que tener muchísimo cuidado. Y esperar a que. Su por quinto hombre. Tire sus skills. Para poder jugar. Lo cual es patético. Cuando estás con un hard carry. Te duele muchísimo. No te pasa eso. Cuando estás con un hard carry. Tienes que esperar. Que el quinto adversario. O se muera. O tiene los skills. Es re feo. Porque te sentís. Que estás ahí. Impotente. Con un. Con 25k de gold. En el bolsillo. Y el Darseer. El Darseer. Se garantiza por sacar copias. Que la copia tiene el Life Steel. Y encima mete crítico. Y si encima tenía el mordigan prendido. Dios. Esa copia. Pega que da calambre. Por eso el Darseer. Es bastante bueno. Y es muy bueno kiteándolo. Ahora. Dos personajes. Que se caracterizan. Por ser buenos counter picks. Normales. De todos los carrimeles de fuerza. Pitlor y Andai. Pitlor justamente. Tiene la capacidad. Para tirar. Ese root molesto. Que a él le impide. Mucho. En lo que respecta. Sus limitadas capacidades. De iniciación. O sea. El blinquea. Después de la blink. Se pone en cooldown. Significa que si cae un root. No tiene otra herramienta. Para saltar. No es una mirana. Que puede saltar para adelante. Por consciente. El pitlor es eso. Y con el ácido. Que tira el pitlor. En la cabeza de él. Le pega también. Un porcentaje. En la barra. En la cabezota. Lo cual duele un montón. A esa persona. Esos son los dos principales. Sin contar que encima. Está el aura. Esa que te atrofia. Significa que él pega menos. Y el crítico. Va a salir de menos. Te duele muchísimo. El pitlor. Y el undine. Que es otro. Counter pick. De melee. De fuerzas. El undine. Se caracteriza por tirar la tumba. La tumba es lo wea. El Skretal King. Tiene que ir caminando. A la tumba. A pegarle. Eso significa que blinqueaste. Levantó la tumba. Y tenés que caminar. Hacia la tumba. A pegarle. Y no podés pegarle a otro. A su vez. Te roba fuerza. Que te duele un montón. Tiene la capacidad. De para curar la tumba. Duele muchísimo el undine. También. A todos melee de fuerza. Le duele el undine. Porque te va pegando. Donde más te duele. Que la fuerza. Y encima. Justamente. Tenés que ir a pegarle a la tumba. Lo cual es. Muy. 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 Muy doloroso. Bueno. Esos son los grandes counter picks. Que tiene. Y lo que respecta. Justamente. Al. Pick. O contra quien. Él es bueno. Él es bueno. Principalmente. Casi. 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 Con todo. Es un tipo que pega físico. Mientras el adversario. Y escala bien. En principio y mitad del partido. Ahora. Encima. Es bueno. Pusheando. En mitad y al principio del partido. Que es el momento donde él es bueno. Son pocos. Los carries. De fútbol. O sea. Los hard carries. Que son duros. Y son. Lo que algunos dicen. Initiators. Realmente. No hay muchos. Y él es uno de los pocos que hay. Sobre todo. Que tenga buen pico. En minuto 30. En minuto 30. Él toca el pico. Y de ahí en adelante. Ya debería. Haberse terminado el partido. Antes. Se puede progresar más en ítems. Sin embargo. No es. Su centro. Su centro es ganar el partido. Durante el minuto 30. En minuto 30. Es lo más probable. Que ya tenga una ventaja. Como para ganar el partido. Y no haya forma. Que el equipo contrario. Pueda remontar desde ahí. Bueno. Más o menos. Esto fue el esqueletal game. Espero que les sirvan. Son esas guías. Para poder aprender a un personaje. Y poder minarlo de vuelta. Pero 7. Si empezaron con el esqueletal king. Y dejaron de jugarlo. Porque era para newbies. Les recomiendo. Por favor. Vayan a jugarlo. Y traten de ver. Las capacidades que tienen. Ahora con los esqueletos. Es muy divertido el personaje. Aquellos personajes. Aquellos jugadores. Que son nuevos en el Dota. Pruébenlo. Y vean. Más allá de lo evidente. Vean justamente. El switch de Power Boots. Vean la Wand. Vean el Mordian. Y traten de. Farmear a los tiempos que dije. Eso es muy difícil. Muy bien. Recuerden suscribirse. Comentar dedos para arriba. Y dedos para abajo. Voy a pegar el link de la guía. Muchísimas gracias. Hasta luego.